www.youtube.com No hay inversión, no hay empleo, no hay nada. ¿Quién es la ruina? Todos. ¿Por qué no le alcanzan? No, pues estamos asalariados. Es el mínimo. ¿De dónde es que pueda chingar? Mínimo, cabrón. No se cuesta en pesos. Estaba escrito. Todas las violetas están fracasas. Cuenta corrupción, violencia. El día final ha llegado. En la ruina estamos. Vamos pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo. La justicia está perdida, no lo pueden entender. El pueblo olvidado no lo pueden atender. La vida es dura. La vida tiene un costo. La muerte se negocia cuando te vuelves estorbo. Agua, pra, 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 pra. Suenan las balas. Agua, pra, pra, pra. Matando a más salva. La gente cabronada porque tiene hambre. Toma las armas y que chingue a su madre. Hay familias que empaden los terrenos. No te alcanza con una renta por el sueldo. Como pueden van armando su vivienda. Los niños encuerados porque no hay pa' vestimenta. Jodido el pueblo pero rico el dirigente. Casas de cartones y una vida deprimente. Mientras ellos una residencia. Comen con champaña pero sucia su conciencia. Yo no se pa' que ponen esos pendejos ahí. Y todos son unas pinches ratas. Cruz en el pecho y el diablo en los hechos. Caras vemos, corazones no sabemos. La misma gata pero revolcada. Hasta en la mejor pila llega a faltar el agua. Hasta va en Cretos. Cruz en el pecho y el diablo en los hechos. Caras vemos, corazones no sabemos. La misma gata pero revolcada. Hasta en la mejor pila llega a faltar el agua. Y nosotros ahí estamos como pendejos ahí esperando a ver qué chingados. La sociedad sujeta sobre una balanza. Los valores están perdidos, el respeto y la confianza. La dignidad se muere y ya no se respeta. El pueblo sin dinero la deuda incrementa. Gana, gana, gana solo la burocracia. Pierde, pierde, pierde el pueblo va en decadencia. El diablo va ganando con su elegancia. A manos llenas a su máxima potencia. Mujeres en la calle se venden por dinero. Los niños ya no estudian, ahora son limosneros. El padre de familia se reza un rosario. Mientras por la calle con su chapa de sicario. Ya estaba en Cretos. Todas las que yo les mando en Cretos. Dale a llamar. Cruz en el pecho y el diablo en los hechos. Caras vemos, corazones no sabemos. La misma gata pero revolcada. Hasta en la mejor pila llega a faltar el agua. Cruz en el pecho y el diablo en los hechos. Caras vemos, corazones no sabemos. La misma gata pero revolcada. Hasta en la mejor pila llega a faltar el agua. Cruz en el pecho y el diablo en los hechos. Caras vemos, corazones no sabemos. La misma gata pero revolcada. Hasta en la mejor pila llega a faltar el agua. Cruz en el pecho y el diablo en los hechos. Cruz en el pecho y el diablo en los hechos. Caras vemos, corazones no sabemos. La misma gata pero revolcada. Hasta en la mejor pila llega a faltar el agua. Eso si, robó a los cabrón del hijo de la chicada. Y nosotros ahí estamos como pendejos ahí esperando haber musicado.